El día primero de octubre fuimos a una comunidad de Organal, que es una inspectoría que pertenece al municipio a una reunión y de regreso a la cabecera municipal en la comunidad del Naranjo, que también pertenece al municipio, encontré y vi que estaba reunido el expresidente municipal, Álvaro Cabrera Alonso.